¿Está demasiado frío? ¿Y qué hago con los produtivos? Ah, sí, el... A mí me encantó, desde luego, no lo voy a pasar. ¿Vamos a ver? ¿Vale a tener como mi madre? Para cenar. ¿Vale a tener una cena? ¿Para mañana de nuevo? ¿Está duro? ¿Es de nuevo? ¿No? Al de nueva del Ebro está en Calahorra. ¿Cómo tú vas, José? ¿No? ¿En Calahorra? ¿Ah, en Calahorra? Sí. Tengo una casa allí, aquí. No, no, pero... ¿Es una casa allí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te crees tú que no se mueve? Y una bodeguina. ¿Esto luego le dejo? ¿Tiene bodega también? No, no, no tiene bodega. Una botella. ¿A lo que le quieras llamar? Una nevera con dos botellas de vino. Sí. Todavía no están, ¿eh? ¿De Calahorra? No.